Muy bien, 1598. Esa batalla generó destrucción de la ciudad al sur del Vivo Vivo. Y la última era Osorno. No tenían cómo salvarse, no tenían cómo rescatarlos. Y se salvaron gracias a los indígenas aliados. Y se los llevan al sur los indígenas aliados. Por lo tanto, el rey cuando sabe esto, no diría que se emocionó, pero le pareció muy bien lo que habían hecho, y le daba una característica especial a estos indios, los nombres reyunos. ¿Se acuerdan de los indios reyunos, no? Sí, pero sí. No los podían maltratar. Exacto, a los indios reyunos eran libres, no podían ser avasallados, e incluso a algunos les pasaba dinero. ¿Pero igual la hacían o no? No, a los reyunos no. ¿Por qué? Porque los reyunos además podían portar armas. Esos eran guilliches. Era una variante de guilliches. Los reyunos portaban armas. Y era un ejército, un ejército aliado del rey. Era un ejército imperial en el sur de América. Los indios reyunos. ¿Y por qué era importante que los reyunos sea un ejército allá que era de indios? ¿Cómo? Para defenderse. ¿Puedo defenderlo? ¿O solamente a los indios? ¿Ya? Para defenderse. Escúchale, escúchale, ¿para defenderse de qué? De los repas. De los repas. De los indios. Perfecto. Y había otra amenaza. Que empieza a llegar a los piratas. Muy bien. Los piratas son animales. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Llegan los holandeses sobre todo. Llegan los ingleses. Y los indios reyunos son los que los resisten. Cuando se levantan los guilliches en 1712, los que los someten, no son los españoles, son los reyunos. Es más, cuando los... Eran como españoles conseguir los guilliches. Eran aliados de los españoles. ¿Los guilliches? Los reyunos. Los reyunos. De hecho, los reyunos era el ejército imperial en el sur de América. ¿No? Los pehuenches que eran. ¿Cómo? Los pehuenches. Los pehuenches. ¿Qué es el pehuen? En la semilla. Muy bien, la semilla de la eucaria. ¿Por qué se llamarían pehuenches? Porque la semilla la comían. La comían. La comían. Y la gran ventaja es que la semilla de pehuenches se podía acumular. Y tenían todo el año. Hacían unos hoyos y los foraban en piedra y mantenían ahí la semilla dentro de sus viviendas. El pehueno entonces estaba... ¿Dónde vivían los pehuenches? Ah, dentro de la eucaria. Muy bien. ¿Dónde está la eucaria? Sí. ¿Centro? ¿Aquí ya la eucaria o no? Centro-sur, por eso decir. Más que nada al sur. ¿Pero a qué parte de la costa? No, en la pre-cordillera. ¿Pre-cordillera? En los valles. ¿En los valles? ¿Dónde más puede ser? ¿O en la cordillera arriba? En la cordillera arriba. ¿En la cordillera? Te muero, te muero. ¿Pero a qué parte de la cordillera hacia arriba? Porque bueno, se que hay nieve ahí. O sea, te la han tirado. ¿La eucaria en la cordillera? Así es, en la cordillera. Trenado alto. ¿Pero esos de los cuncos eran guilliches? Eran guilliches enemigos de los españoles. ¿Los cuncos son los que estuvieron o son los? ¿Entonces los guilliches eran amigos de los guilliches? Es que, lo explicamos, había los guilliches amigos y enemigos. Generalmente esos guilliches son amigos. Ahora, hay unos que son los más amigos que son los reyunos. Y los más enemigos son los cuncos. Que fueron extintos, dicho sea de paso. Bueno, sí que eran amigos más que enemigos. Lo importante es que, ¿qué significa el nombre de guilliche? ¿Qué significa guilliche? Gente del sur. Gente del sur. Muy bien. Creo que ustedes están atentos a la clase. Qué bueno. Te felicito. Guilliche significa. ¿Y qué otro no hay? Del sur. ¿Perdón? Otro vuelvo más. Aquí aparecen los chancos. ¿Qué nos caracterizan? Que navegaban. Navegaban, que eran pescadores, etc. ¿Cuáles del lobo? Los picunches. ¿Qué son los picunches? Gente del norte. ¿Y qué características tienen? Además, que son los que vienen del norte. ¿Rectística los picunches? Política. ¿Qué dice política, por qué hacer? Cultural, no sé. ¿Tenían muy? ¿Tenían más? ¿Tenían los picunches? ¿Estaban sometidos? ¿Cómo decías tú bien? ¿Estaban sometidos? ¿Estaban sometidos? Los picunches pasan en el bajo pueblo colonial. Los mapuches. ¿Qué significa mapuche? Hombre de la tierra. Muy bien. ¿Y dónde vivían ellos? Centro sur. Centro sur, ¿cierto? ¿Y dónde queda la frontera entre los mapuches y los españoles? En el Bío Bío. Creo que los papachis. La... Lo que sigue es... Bueno, y el que estaba de los mapuches con los españoles era de... Guerra. Y después fue de alianza con los programas de los tratados, ¿se acuerdan? ¿De los COPAN? Sí. ¿De los parlamentos? Ah, de los parlamentos. ¿Qué dijeron que eran los pehuenches? No, 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 no. ¿Qué dijeron que eran los pehuenches? Muy bien. ¿Y vivían las pehuenches? Sí. Sí. Más que lo azul, pero sobre todo en la cordillera. Sobre todo hablaban de pre-cordillera, se ve. ¿Los cuncos? ¿Quiénes eran los cuncos? Los beliches, enemigos de los pueblos. Muy bien. Ellos usaban un elemento que era la dalca. Que era una base, un bote, que eran tablas cocidas. ¿Quiénes? Los cuncos. Los navegantes de Chiloe en realidad, en general. Los beliches también. Y eso no está en toda América. Pero sí existe en la Polinesia. Puede ser coincidencia. ¿Puede ser coincidencia? ¿Es con nota el libro? Sí, esto con nota. ¿Claro? ¿Incorpore otro pueblo? ¿Los rascos? ¿Ustedes son los...? ¿Los rascos? ¿Los rascos? ¿Los rascos? ¿Los rascos? ¿Los rascos? ¿Los rascos? ¿Los rascos también están puestos? ¿Los rascos? ¿Los rascos? ¿Los rascos? ¿Los rascos? ¿Los rascos? ¿Los rascos? ¿Premios a los rascos? ¿Los rascos? ¿Los rascos? ¿Los descendientes? Podrían ser descendientes también. ¿Los rascos? Hablamos también de los cachaquíes que están por el lado argentino. Pero en el territorio chileno están los rascos. ¿Por qué se distinguían los muelles de los rascos? Son previos. Son más antiguos. Son más antiguos. Ah, y también tienen la tempestad. Díganos. ¿Los huidiches también eran enemigos? No. Fundamentalmente eran enemigos. Pero habían huidiches enemigos que eran los públicos. Y los más aliados eran los huidiches. ¿Qué significa huidiches? ¿Qué significa huidiches? ¿Qué significa huidiches? ¿Puedes decir eso? ¿Puedes decir eso? Muy bien. Ya. ¿Vamos a dar la vuelta a la página? ¿Vamos a la vuelta a la página? ¿Vamos a repasar? Ah, sí. Por favor, los que están al otro lado que vengan. Están escribiendo. Ah, ya. Están escribiendo. Las piernas tacitas. La segunda parte, la segunda parte, la segunda parte. ¿Puedes decir? Sí. La número 4. ¿Y la C la dijo? ¿Cuál? De la 4. No llegamos hasta la siguiente parte a la 4. Ahora vamos a las piernas tacitas. ¿Qué son las piernas tacitas? Que eran. Que eran. Muy bien, piernas baladas. Muy bien, piernas baladas. ¿Para qué servían? Para los rituales. Inicialmente servían para poner semillas. Pero la importancia que tienen es que después tuvieron su cultural distinto, sus rituales, eran altares sagrados. La importancia es que la pierna tacita es un altar. Es sagrado. Todos los pueblos originarios del Chile central la reconocen como parte de su cultura. Todos. Esto es importante. La pierna tacita es el único elemento cultural común a todos pueblos originarios chilenos del sector. Todos. Para todos. Para todos. Es parte de su patrimonio. Profe. ¿Qué es lo que eran los moyes? Los moyes es un pueblo del norte de Chile. Usaba tembetá. Usaba los sinófilos. Y es previo a los dieguitas. ¿Qué otros pueblos? Los moyes. ¿Cómo son los moyes? Sí. A ver. Miren. Fíjense. A ver. Escuchen esto porque hay una pregunta sobre esta en la prueba. Hay otro pueblo. Escuchen. Hay otro pueblo. Tienes que tomar atención por favor. Escuchen esto. Se les pregunta por otro pueblo. Dijimos un pueblo de los moyes. Hay un complejo cultural que se llama Papudo. ¿Dónde está Papudo? ¿Cierto? Sí. ¿Dónde? Papudo. ¿Dónde? Un poco más al norte. Un poco más al norte. En Papudo se estableció un grupo cultural que las pequeñas tacitas que eran más antiguas les hicieron unos surcos y conectaban una tacita con otra. ¿Y por qué hacían eso? Porque hacían ceremoniales, rituales y la sangre se repartía de una tacita a la otra con el surco y con eso representaban. Pon atención. ¿Escuchaste la explicación o no? Sí. Ya. ¿Qué dije recién? No lo estaba acabando. Pon atención por favor. ¿Qué? ¿Qué está aquí? No lo voy a hacer. La explicación que tiene que ver esto es que es el complejo Papudo porque les preguntamos aquí ¿qué otro pueblo conoce? Los moyes. Puede ser los moyes. Puede ser los papudos también. Los papudos lo distinto que tiene es que ellos hacen una explicación que ellos hacen un surco entre las tacitas porque sacrificaban animales ahí. Ah, los moyes. No, los papudos. ¿Por qué? No importa. ¿Por qué? Los moyes son previos a los diaguitas. Plaza. Estamos llegando ahora al trinacrio. ¿Qué es trinacrio? Es un diseño suástico de tres plazos. Ya. Yo borraría los suásticos y mejor formar la idea de decirlo de la suástica. Claro. Bueno, pero una tredafa digamos. Tiene otra computación. Vamos a llegar ahora. ¿A qué cultura corresponde el trinacrio? ¿Qué cultura corresponde al trinacrio? A concagua. ¿A concagua ya? Ya. Vamos a dejarlo meter. El jarropato me trague. ¿Qué era un trinacrio? El trinacrio es un diseño de tres aspas dobladas. Sí. Tres aspas. Que son las de esa concagua. Ahora va a decir el jarropato. Vamos a hablar del jarropato ahora. ¿Alguien ha escuchado hablar del jarropato? No. ¿Qué puede ser un jarropato? ¿Qué se imagina? La forma de pato. Exacto. Es un zomorfo entonces. No, es un zomorfo entonces. No, es un zomorfo. ¿Qué? Un zomorfo. Ya. Vamos a cerrar aquí con el jarropato. Y el rewe. Porque la otra la pueden hacer incluso en el camino. ¿Cómo la vamos a hacer el jarropato? Escuchen bien. El jarropato. Por favor, permiso. Cuidado chiquita. Permiso. Permiso. Aquí hay dos jarros. Espera, ven los jarros. ¿Cuál puede ser pato? El primero. El primero. ¿Y ese? Salí. El jarropato también. ¿Y ese? Gallina. Muy bien. Muy bien. ¿Qué hay ahí? El huevo. ¿Qué color? Azul. Muy bien. El jarro azul. Esa es la gallina. Esa es el jarro de la gallina polinésica. Sería esa. ¿Podría enfocarla ahí en la imagen? No. No, no. Que la... Que la... Que la... Escuchen bien. Es importante porque el jarropato está evidenciado desde la cultura vato en adelante. Los primeros grupos ceramistas en Chile tuvieron jarropato. Ese jarropato se relaciona entonces con la práctica ceremonial que ellos ya tenían. La mujer casada... Hay un grito con la mujer casada. Hay un grito con la mujer casada. Tienen que sacar fotos de sus gustas. Pedir celular. ¿Cierto que te dejan celular? Esta es la explicación. La mujer casada usa un jarropato. Y ese... Y ese... Y ese... Jarropato... Que se reconoce por tanto hace 3.000 años vigente. Como simbología. Se mantiene hasta la actualidad en el pueblo mapuche. El metrehue. Eso es importante. Por eso es importante porque está ligado y está vigente este elemento. Y esto fíjense. Remonta el pueblo mapuche hace más de 3.000 años. La cultura mapuche se reconoce con los primeros agroalfareros. En partes culturales propias de ellos. ¿Y que quiera un jarropato? Es un jarro... Como explicó tu compañero... Un jarro con forma de pato. Claro. Ese se llama... Zoomorfo.